Pues mira, algo tendrá por esconder y por ocultar el candidato de Morena, algo le preocupará, porque pues bueno, es un ejercicio de transparencia, hombre, tampoco es que, digo, yo conozco perfectamente el procedimiento y los candados en cuanto a esa información, son muy robustos, está muy bien hecho el procedimiento para que la información esté blindada y no caiga en manos incorrectas. Yo más bien creo que el candidato de Morena algo tiene por ocultar, algo le preocupa presentar y por eso como excusa dice que no la presentará por esta tontería de que va a caer en manos equivocadas, más bien algo oculta, algo le preocupa al candidato de Morena.